Canta, comadrito Deja los que hablen, que critiquen, que comenten ¿Acaso quiénes son ellos para juzgar? Solo nosotros dos sabemos la verdad Tú con él te sientes fría y yo con ella no voy más Usted, señora, supo llegar a donde nunca llegó Ella con sus truquitos supo curarme las penas Y me llenó todas mis noches de placer Usted, señora, le dio a mi vida la pasión y la locura Que me hizo falta en medio de tanta amargura Y aunque sea ajena me la juego por usted Usted, señora, le chenzo la voz Y si la vida me la compra pagaré por ese error Pa' mí será todo un placer Porque aunque usted es mayor que yo y no existe edad Desde el amor yo sin pensar Me enamoré Usted, señora, supo llegar a donde nunca llegó ella Con sus truquitos supo curarme las penas Y me llenó todas mis noches de placer Usted, señora, le dio a mi vida la pasión y la locura Que me hizo falta en medio de tanta amargura Y aunque sea ajena me la juego por usted Usted, señora De la luz de la Sicht Que me hizo falta en medio de tanta amargura I 싶ero que más por usted больше el crimen Y levantan Y se XY Enhor Estamos Está Enhor 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 Gracias.